Música Ando buscando solución para que ganes del dolor Lo que siento es sufrimiento que pena me da a mi siempre nadando por ahí Me recuerdo de aquellos momentos cuando andábamos juntos mano a mano No hubo frío ni calor que rompiera este amor Y hoy yo me paso como un bobo, creo que ya no me quieres y por eso estoy tonto La vida conmigo jugó, que pasó con el amor que tú tenías en aquellos días Que pena me da a mi siempre nadando por ahí Que dolor, que lo quería Yo nunca a ti te abandoné y no te explico como fue Que lo quería, que bobería Ando buscando solución para que ganes del dolor Que tú me diste, cuando te fuiste Tantos años, tantos momentos Tanta alegría y hoy sufrimiento Cuantos besos, amor y pasión Y hoy yo me encuentro andando por ahí Me paso andando por ahí Me paso andando por ahí Yo nunca creía Me paso andando por ahí Que tú, tú me dejarás a mí Me paso andando por ahí Ando loco buscándome a ti Me paso andando por ahí Por eso voy, pagando por ti Me paso andando por ahí Y yo que creía que no era feliz Me paso andando por ahí Recuerdos, tú lo dejaste aquí Me paso andando por ahí Ay, Dios mío Sufrimiento lo detengo yo Ando loco, loco por ti Me paso andando por ahí Me paso andando por ahí Porque sin ti yo no puedo vivir Me paso andando por ahí Que la gente se ríe de mí Me paso andando por ahí Porque me ven pagando por ahí Me paso andando por ahí Me paso andando por ahí